Bueno, primero agradecerle al alcalde Miguel Plúa porque si no hubiera sido por él, de verdad, no se hubiera hecho nada. Al grupo de concejales, al vicealcalde y a todos esos operadores turísticos, a esos empresarios que creyeron en la dirección de turismo y por qué no decirlo de todo el gobierno municipal. Mi gratitud a todos y cada uno de ellos, de verdad, capaz que me olvido de uno y se me van a disgustar. A todos, a todos los que me apoyaron, los llevo en mi corazón. El señor alcalde les va a firmar una carta de agradecimiento a todos y cada uno de ellos porque este carnaval 2019 ha sido espectacular. Bueno, yo creo que la planificación la hemos hecho todos ustedes, todos, todos. Ustedes también han hecho un buen trabajo. Yo creo que si el gobierno municipal se une a trabajar como lo hemos hecho ahora, yo creo que va a ser un triunfo seguro en todo lo que se proponga. Vuelvo a repetir mi gratitud impresedera a todos y cada uno de los que me apoyaron. Gracias, señor alcalde, de verdad, si no hubiera sido por ustedes, no se hubiera hecho lo que yo he hecho. Bueno, le comento, estamos hablando de algo muy importante. No quisiera hacerlo público, ¿no? Pero voy a dar un adelantito. Estoy en conversaciones con Choney Muse, que es una diquera a nivel internacional. Creo que nunca se ha hecho aquí en Puerto López un fech y queremos hacer un fech electrónico. Estoy en conversaciones con ellos, he pedido la autorización del alcalde. Vamos a ver qué pasa. Todavía no es un hecho, pero bueno, estoy conversando. Ojalá que se dé la oportunidad y Puerto López, por primera vez en su vida, pueda tener un fech electrónico aquí en Puerto López. Además de maravilloso, que ingresarían más de 10.000 turistas y más sierras, porque la sierra es la clase de música. Si seguimos trabajando de la mano con el alcalde, el vicealcalde, los concejales, yo siempre he dicho, esto no es solamente Pedro. Y ese grupo humano lo conforman todos los empleados. Mi gratitud a todos y cada uno de ustedes. Lo hago público, lo hago de todo corazón. Nosotros invitamos a la mayoría de las instituciones del cantón que se debe implementar aquí en Puerto López esa clase de eventos para darle mayor sostenibilidad turística. Y a los señores hoteleros, por favor, que también ellos, bueno, arriba en el hombro, porque esto no es trabajo solamente el gobierno municipal. Quiero agradecerle a la persona, de verdad, a la señora doctora Mercy Basurto. Esta doctora tiene, de verdad, una visión y una misión. Es una hotelera de primera y, discúlpeme, doctora, pero de verdad que usted, mi respeto, mi respeto. Yo la quiero mucho, la respeto mucho y creo que el día que yo me vaya, igual usted siga adelante con todos estos temas. Yo creo que nunca he sido egoísta. He presentado a todas las instituciones privadas que me están apoyando siempre y con la apertura del señor alcalde, definitivamente. Pedro, referente a lo que tú hablabas del pregón, esto se dio a nivel nacional, la prensa nacional hizo eco. Sí, mira, no solamente el universo, el telégrafo, hubo un medio de comunicación. Esto lo hicimos también público a nivel de la provincia de Manaví, se habló con el Ministerio de Turismo. Mira, esto ha sido un proceso, un proceso que nos ha llevado a qué? A que todo el mundo esté poniendo sus ojos en Puerto López. Yo creo que si Puerto López sigue así, acuérdense que va a ser un destino turístico de primera. Entonces, Pedro, con la satisfacción de haber cumplido con este carnaval. Claro, la satisfacción de haber cumplido con todos ustedes. Vuelvo a repetir, no siempre se hace esto. Siempre será con la ayuda de todos ustedes, específicamente la prensa, los compañeros del municipio, todo el mundo, todo el mundo. Y también los empresarios que creyeron en mí. Mira, quiero agradecerle a Tía, quiero agradecerle a Iler, quiero agradecerle a Toscana, quiero agradecerle al Grupo Sejo, a muchísima gente que me ha estado apoyando y que ellos tienen también sus inversiones en Puerto López. Pero veo que se han desprendido, sí, para que esto sea un buen espectáculo. Bueno, yo creo que siempre uno tiene que seguir golpeando puertas. Yo creo que una de las cosas más importantes de la dirección de turismo es que se empodere. El sistema turístico del cantón Puerto López tiene que empoderarse de estos proyectos y de estos programas. Definitivamente nosotros como gobierno municipal lo que hacemos es vender la imagen de Puerto López. Pero en cambio quienes se benefician económicamente son ellos. Y yo sí creo conveniente que hablando con ellos vamos a lograrnos entender y vamos a llegar a felices términos trabajando en forma transversal.